El amor que yo siento por ti es algo diferente No se da, porque si nada más, por eso hoy vengo a verte En la vida se puede vivir y llegar a morir sin haberlo encontrado Yo no quiero perder lo que puedo perder si no estoy a tu lado Hay amores que nos quitan el sueño, hay amores que nos roban la vida Hay amores que nos matan de pena, son amores que jamás se me olvida Y hay amores como el que yo te ofrezco, que es tan grande que no tiene medida Ese amor que nació al conocerte para toda la vida Sonríe y la fuerza estará contigo, maestra En la vida se puede vivir y llegar a morir sin haberlo encontrado Yo no quiero perder lo que puedo perder si no estoy a tu lado Hay amores que nos quitan el sueño, hay amores que nos roban la vida Hay amores que nos matan de pena, son amores que jamás se me olvidan Hay amores como el que yo te ofrezco, que es tan grande que no tiene medida Este amor que nació al conocerte para toda la vida ¿Les gusta de piromía? A veces A veces Vamos a cantar Vamos a recontar el gran pico de returne ¡Ebre ahí! ¡Vaya! Verónica Que extraño tu voz Cuando No estás junto a mí ¡Soba! ¡Vete y soba! ¡Venga! Verónica Te quiero decir ¡Venga! Que te quiero tanto Te quiero tanto Amor Quiero Te salto a John Tu son tu ciudad Quiero Que gozar Que gozar Que cabezar Pero digas Es un ángel que quiero decir ¡Vená! Y que me estreno tanto, que no puedo más Que me quiero tanto ¡Vamos! Solo Veracruz es bello ¡Vamos! Me ha acercado de amarme, muchas gracias Y no sientes besarme Yo lo comprendo Yo lo comprendo Que de mí te cansaste Que otro amor encontraste Yo lo comprendo Yo lo comprendo Porque todo en la vida Sé que lastima Lo que empieza a terminar Y no tengo derecho De brillarte a mi lecho Aunque sangre me irá Para hacer el cielo marcharte ¿Para qué complicarte? Yo lo comprendo Yo lo comprendo Sé feliz Sé feliz En tu valero Si cambiaste del cielo ¡Venga! Yo lo comprendo Pero ¿cómo le explico a mi corazón? Pero ¿cómo le explico a mi corazón? ¡Venga! 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 Soy ese vicio de tu piel Que no se puede comprender Soy lo prohibido Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la venta era sin papel, soy tu castigo. Porque tu falsa intimidad en cada brazo que me das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio, nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar con mi camino. Soy ese beso que se da, sin que se pueda comentar, soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tú y terminar el sol, lo prohibido. Voy viviendo ya de tus mentiras. Sé que tu cariño no es sincero, sé que vienes a rezar y vienes a decir. No me confundí, no me confundí, no me confundí. No me confundí porque sé que la libertad me ha de. Siempre fui llevado por la mano. No me confundí, no me confundí, no me confundí. 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 La vida es una mentira ¿Quién te va a hacer que me enlace tu maldad? ¿Y qué pasa? La vida es una mentira ¿Quién te va a hacer que me enlace tu maldad? ¡Feliz! 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 ¡Soliera! ¡Hermano y amigo!